Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, otro día y sí, otro gran error de photoshop para la familia Kardashian-Jenner. En esta ocasión en específico las involucradas fueron Kim Kardashian y Kylie Jenner. Y es que como seguramente sabrás, estas hermanas están promocionando su nueva colección de perfumes y fue precisamente como parte de esta promoción donde la campaña se ha visto repleta de un montón de errores. ¿Quieres saber por qué todo el mundo está criticando estas chicas? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Kim Kardashian lanza campaña con más errores de photoshop. Los haters se burlan de ella. Así como escuchas, entonces ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, las hermanas Kar Jenner no han dejado de publicar imágenes de ellas sosteniendo botellas de perfume en forma de labios y usando los monos más peculiares que haya visto. Bueno, pues el día de ayer, Kim publicó lo que parecía ser una promoción bastante directa de ella y su hermanita, caminando como todas unas divas. En el pie de la imagen, Kim compartió la frase Kylie siempre ha amado mis perfumes y estaba absolutamente entusiasmada de ser parte de esta nueva colección. Y bueno, mientras que muchísimos fans se enfocaron en lo bien que se ven estas chicas y el dulce vínculo que hay entre ellas, honestamente la mayoría de la gente en la sección de comentarios de lo único que hablaban era del fracaso de photoshop. ¿Pudiste notarlo? La verdad, yo no pude al principio, hasta que encontré este comentario. He contado tantas veces para asegurarme de que no estoy siendo estúpida, pero ¿Kim Kardashian tiene seis dedos? Bueno, pues sí, definitivamente. Por más que verifiqué una y dos veces, efectivamente, esta chica luce seis dedos, algo que estoy segura no sucede en la vida real. Desafortunadamente para las hermanitas, esta no es la primera vez que se detecta un error como este, precisamente en esta campaña publicitaria. El día 12 de agosto se repitió en una foto donde también aparecen las dos recostadas en el suelo, frente a lo que parece ser una gigantesca botella de la fragancia en forma de labios. Y, oh sorpresa, aquí podemos ver otro terrible error. Kylie publicó la imagen con este subtítulo. Estoy tan emocionada por mi primera colaboración con KKW. La colección presenta tres botellas con forma de labios en color rojo, rosa y color nude, y las puedes encontrar por tan solo 40 dólares. La verdad es que mientras que la mayoría estaba concentrada en el precio, algunos fanáticos vieron lo que parecía que era un fracaso de photoshop. ¿Pudiste darte cuenta en esta ocasión? La verdad es que en este es muchísimo más claro. Y aquí te va una pista, mira la mano de Kim. Los fanáticos parecen pensar que el pulgar de esta chica se ve demasiado largo. ¿Por qué es que su pulgar es del mismo tamaño que el resto de sus dedos? Es sin duda la pregunta que tienen todos los fans. La verdad es que no estoy realmente segura, pero probablemente Kim Kardashian podría tener un pulgar excesivamente largo. Eso no es un delito. ¿O será simplemente el hecho que su mano se encuentra en una posición que da esta apreciación? La verdad no lo sabemos. Pero sin duda este ha sido suficiente motivo para que los haters salten sobre estas chicas y aseguren o que son realmente malas para el photoshop o quizás lo hacen de una manera intencional para que la gente no deje de hablar de ellas. ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees realmente que la publicidad de sus artículos está realizado de esa manera con la única intención de que la gente siga hablando de sus horrores y con esto sigan haciéndose más famosas? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.